Este día 26 de febrero recordamos el nacimiento de Ed Quinn. Nació el 26 de febrero de 1968. Ed Quinn es un actor, modelo y músico estadounidense. Jugó papeles recurrentes en varias series de televisión, incluidas Two Broadcares, Mistresses y One Day and a Time. Del año 2006 al 2012 protagonizó la serie de fantasía Eureka y en el año 2019 comenzó a interpretar al presidente Hunter Franklin en la telenovela en horario estelar de Oval. Quinn nació en California donde asistió al St. Mary's College High School y obtuvo una licenciatura en Historia de la Universidad de California. Mientras estaba en Berkeley, Quinn era hermano Alpha Delta Phi, capítulo de California. También jugó rugby para California. Después de graduarse, Quinn trabajó como modelo en París, Barcelona y Milán, consiguiendo papeles en más de 35 comerciales de televisión internacional. Cuando regresó a los Estados Unidos, Quinn consiguió el papel protagónico de Finn en la serie de verano de Warner Brothers Young Americans del año 2000. Más tarde tuvo papeles recurrentes en Jack and Jill y CSI Nueva York. Hizo su debut cinematográfico en la película de bajo presupuesto del año 2002, Bieber protagonizada por Harvey Kato y luego apareció en Starship Troopers 2. Desde el año 2006 hasta el 2008 interpretó a Nathan Stark en la serie Eureka, repitiendo este papel una vez durante el año 2010. Esto fue parte de la vida e historia de Ed Quinn en el aniversario de su nacimiento.